qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el rincón azul con un peso de 55 kilos 300 gramos 55 300 con un récord de cuatro peleas perdidas y la esperanza de que ésta sea su noche de josé sepas él es facundo díaz y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 55 kilos 200 55 200 en su única presentación consiguió un empate él es de la matanza nahuel el desastre paredes primer round muy bien la presentación de lourdes torres mire los pantalones mire mire el rincón rojo conoce la serie este es igual que yo por eso le digo no se haga el joven ahora quien no quien no durante las madrugadas o volviendo temprano del colegio para poder ver a goku salvará no es a jimerno hipo no 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 por mi hijo si dragon ball z era consumido a diario muy bien todo preparado segundo a la campana empiezan las emociones vamos a cuatro bueno pantalón granate un buen cron a díaz buena peca un buen boleado en la primera de la noche bien observamos a nahuel paredes el portador del pantalón de dragon ball z pantalón morado granate es el que porta su oponente facundo díaz que tratará de dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas si todas las peleas de día fueron ante invictos y hoy no es la excepción muy bueno que paredes no ganó pero usted tiene los números y muy bueno no me podrá decir que miento se ubica en el centro paredes move diso días parejo pasa el ataque paredes recibe el cruzado de izquierda bien abierto de días que mete ya parejo acundo días con un buen rincón ismael chávez que buena mano en argentino welter júnior de la dinastía de la gran familia de santa brígida en san miguel cross de derecha y que queda de izquierda pasando por la cabeza de días que pasa por la cabeza excelente aún no ganó yendo peleado cuatro cuando empieza a soltar a fondo paredes domina el combate como marcaba a luciano un facundo díaz que cayó en dos oportunidades ante eric sambrán en la tercera ante mariano bértola y por último jose toro en lanús fecha en la cual agustín al avión gauto se llevó una nueva victoria de remontar la carrera de una de las promesas que tiene boxeo argentino bien lo marcaba luciano nahuel paredes una pelea un empate aquel del casino buenos aires el 30 de diciembre ante aldo romero así que la buena guardia la casualidad que invada el ring de la fab pero por ahora días buen ramo en teresa mental no cayó a la primera excelente a soltar pasa al ataque tira derecha recibe la izquierda gancho de izquierda después repáseme cuántas perdió por knockout creo que lo dijo de derecha refresqueme el dato hablo de días que perdió todas buena derecha de paredes valiente la domina ignorando los guarismos ignorando el récord dejando atrás los sin sabores buen jab de días que retrocede para estar bien un buen combate estamos entrando ya en los últimos un buen segundo siempre en las tarjetas luciano ningún pugil conoce lo que es caer vía del knockout de hecho hablábamos por parte de paredes no conoce la derrota todavía en su único combate un empate abogando debut glorioso en el estadio de la fab lindo el cruzado de días para meter una foto interesante en la vuelta para cerrarla con convicción campana segundo round el bonito bártolán pilar perdiendo comenzó por decisión segundo round bueno ya se ubica en el centro un buen cross bueno para que la retrocede trabaja con cintura días un buen boleado fuerte el cuerpo abajo paredes buen ya de días bien que se muestra en pelea que el buen combate en ningún momento el protagonismo un día que ya muestra marcas de guerra en su pómulo derecho poco a poco comienza el color morado a hacerse presente en el rostro del púgil de josé sepas muy bueno hubo grandes boxeadores que empezaron perdiendo seguido marcelo muy bueno uno no puede olvidar a henry amström alexis arguello o bernard hopkins atención que mete guerra suelta las manos paredes filtro la guardia de días parejo que aguantó como pudo ahí sí cabeció el de pantalón granate parejo es el primer desborde claro de uno sobre otro lindo guancho abajo de paredes que empieza a talar el árbol se despertó el desastre cross de derecha cross de izquierda se prendieron las alarmas aquí luciano en la federación suenan las bombas por parte del desastre paredes genial aguantando pero recalculando días domina el combate recibir el dato que enfrentó solo invictos está relativamente acostumbrado a los malos tragos a momentos adversos por eso los trasciende mete la derecha después responde paredes advierte bogado buen charles días parece a poco cediendo terreno se la juega con la derecha responde el de pantalón naranja pasa el ataque paredes ya más suelto más confiado cuando todavía queda poco más de un minuto suelta a la izquierda fuera guardias doble jab y lo que comenzó en el primer asalto como un round de estudio ya en esa segunda vuelta se transformó en zona de confort para paredes que se hizo dueño de este episodio metió una buena foto allí Díaz de dos formas metiendo la derecha yo iba a decir que apoyado en el jab de izquierda y en la continuidad y convenición lo domina está dominando paredes aunque justamente esa izquierda mostró una grieta y la aprovechó Díaz para esa foto que le señalaba Jhonet le falta power a Díaz para quizá cambiar la historia pero las manos precisas aunque un buen round van llegando pensando la maniobra ahora paredes cuando quedan 15 segundos muy bien esta buena propuesta esta linda pelea excelente trabajando abajo paredes llegaba arriba Díaz mete el derechazo a fondo el de pantalón granate tercer round secuela de lo que fue la fecha pasada es una muy buena propuesta la que están brindando paredes y Díaz bueno como continuidad de la cartelera anterior de boxeo promocional aquí que fue realmente muy pero muy atrapante buena izquierda para abrir la vuelta de parte de paredes un buen boleado que está decidido a pasar al ataque mientras se muere Díaz buen combate fallando con la izquierda Díaz mete la derecha responde abajo paredes cuando uno tira al otro rápido responde esa es la dinámica del duelo y ese power que le falta a Díaz lo tiene paredes que además posee más ductilidad combinaciones y variantes muy bueno parejo 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 le iba un gran 2022 para paredes en armaturismo que no logró trasladar en el campo rentado cuando igualó en la fecha FAM número 9 genial buena derecha arriba de Díaz atención que lo hizo cabecear a paredes que responde rápido sabe que esa sumó que esa entró quiere meterse de vuelta en pelea es la contra esa es la apuesta del chico de pantalón granate fue lindo el boleado claro el jab de izquierda muy bien el dúctil que tiene paredes no lo utiliza luego excelente para volver y armar la veña que le permita bloquear ese tipo de boleados de un Díaz que se muestra peligroso con ese golpe por eso la piensa un poco más Paredes buena guardia analiza la situación escanea Díaz aquel nacional que mencionaba a Tommy Aguirre fue en San Rafael Mendoza buen ram donde ganó la medalla de plata una vuelta excelente upper half apuros cruzados quieren ponerse paredes linda otra vez la derecha de parte de Díaz que ahora está sobre las hogas trabaja paredes mete el crón de izquierda atención que se llegó responde a fondo Díaz ahora están tirando full power nadie mide nadie tratea tiran todo cuando quedan casi 30 segundos en el tercero eso round difícil para puntuar se está viendo un buen combate calidad cantidad un buen round efectividad aunque pocos golpes estamos entrando los últimos 15 segundos mientras Tomás agarra el lápiz piensa duda la vuelta fue cerrada fue bien pareja excelente cierra con la derecha otra derecha más de parte de Díaz me eché una buena mano para intentar convencer a los jurados cuarto round a King Ray en el segundo round un juez marcó 10 a 10 comenzó algún momento vamos a ampliar todas estas cuestiones que prohija la comisión de Nevada y que han adoptado gran parte de las comisiones en Estados Unidos último round y le digo buen boleado la historia todavía no está escrita cuando pasa el ataque Paredes bien entiende que necesita algo con tu mente para no dejar dudas mientras trabaja con cintura Díaz busca el cuerpo le digo que si alguien no le decía el récord de Díaz nadie podía sospechar que era 0-4 ajá la pelea en ese sentido me parece que engañó la magia Luciano de este relanzamiento de boxeo de primera muy bueno promocional púgeles que saben que están frente a la oportunidad de relanzar su carrera no son probadores no van en busca de agigantar un récord sino que van en busca de relanzar su carrera y poder aspirar a las cosas que soñaban en un primer momento por eso hablamos de la secuela de lo que fue la cartelera anterior parejo y un Díaz que vuelve a sacar muchas fotos en esta pelea porque no hay duda que los golpes más claros más netos los metió el de 0-4 cross de derecha cross de izquierda una pelea reveladora de lo difícil que es ganar excelente porque Díaz es un buen boxeador sin embargo ofrece 4 derrotas aunque aquí está la altura y quizá pierda pero nadie podrá decir que ha hecho una mala domina el combate los dos tienen buenos maestros en la esquina claro y se nota otra vez muy bien otra buena mano de Díaz excelente y bien desde lo físico también en ambas esquinas fue un combate intenso y hasta el final están logrando dejar lo mejor de sí en una muy buena intensidad y una muy buena velocidad quedan entrelazados atención se para abogado buena guardia estamos por entrar en el último minuto de una vuelta enmarañada parejita cerrada buen cross de izquierda de Díaz otra foto más buena excelente áper de Díaz excelente ápera paredes derecho arriba de Díaz están jugándosela en la ruleta fondo a ver quién tiene el número ganador cuando quedan 45 segundos 1-2 de Díaz cruza a la izquierda Trastavilla por allí paredes el mejor momento de Díaz está encontrando un cierre soñado el chico de José C. Paz porque le metió variante al boleado derecha hubo dos ascendentes perfectos de Díaz en este round tocando con la derecha por allí paredes 20 segundos nada dicho a ver quién logra cerrar mejor 1-2 de Díaz pasa el ataque retrocede recalcula mientras repiquetea paredes se va la pelea se va el duelo se mueve paredes toca con el ya vení, vení, vení le dice Díaz dale, dale, dale vení, vení que saboreo la primera victoria porque no de la carrera buena izquierda de parte de Díaz cuando suena la campana hicieron los cuatro saltos Nahuel Alexis Paredes y Facundo Leonardo Díaz peleón entre dos que no ganaron fallo de la pelea los jueces han decidido Paredes 39 Díaz 37 el juez Asinaro Carlos Paredes 39 Díaz 37 por decisión mayoritaria el juez Geido Javier ha decidido Paredes 38 Díaz 38 Javier ¡Gracias! 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 Según la lectura de fallo mayoritario en favor de Paredes que sea oficial rectificamos las tarjetas Carolina la llevó nomás Nahuel Paredes decisión mayoritaria gesto incrédulo de Facundo Díaz se irá a dormir se irá a dormir triste pero quizás sabiendo que si pelea así la victoria va a llegar más antes que después ¡Gracias!